En lo que va del año se han realizado 13.228 estudios de mastografías sin costo a mujeres de entre 40 y 69 años de edad en Quintana Roo, lo que ha superado la meta proyectada de 11.108 previstos para este 2018, pero la Secretaría de Salud sigue brindando el servicio. La Secretaría de Salud Alejandra Aguirre Crespo invitó a las mujeres a continuar participando en los servicios que proporciona la institución, estar al pendiente de sus resultados y acudir a las unidades médicas especializadas en la atención al cáncer de mama a recibir sus diagnósticos. Quintana Roo cuenta con dos UNEME de DICAM, uno en Chetumal y otro en Cancún, así como una red de mastógrafos en los hospitales de Felipe Carrillo Puerto, Cantunilquín, Cozumel y Playa del Carmen.